I wanna leave, I wanna leave, I wanna leave, I wanna leave I wanna leave, I wanna leave, I wanna leave, I wanna leave I know, yeah, yeah, yeah Hoy quiero verte como sea Llevo cuatro días echando desde arriba la azotea Y sé que tal vez no me creas, yeah Pero yo estoy loco por verte con esos colales Si supieras cómo me pongo más Cuando te pones a falda junto con los pedales Dale mami, llorale Esta situación me está poniendo loco, loco Porque llevo el tiempo que no te veo Baby, cuando prendo yo te pienso Yo me miro y no lo creo, ah Los panas dicen que estoy feo Porque soy adicto a dos cosas Son tu nalga y el joseo, ah Ay mami, dime cuándo ve, yo quiero verte Verle cositas, yo quiero hacerte Lo de nosotros estaba de gante También yo quería decirte Que yo lo siento, no te valoré en el momento Los fallos fueron unos cuantos Te extraño tanto, anoche yo hablé con los santos Yo le pregunté que hasta cuándo No va a ser fácil, tú estás clara que eres mi lazi Mi loca, mi cómplice, mi altazi Ya no aguanto casi También me estoy enloqueciendo Bebecita, bien, vuelve pronto